Y bueno, gracias por acompañarnos realmente. Hoy esperamos tener novedades. Es el último día de esta semana. Y de no tener novedades continuaremos la semana que viene con la medida de fuerza. Bueno, parecería ser que las autoridades ya están enteradas de lo que está pasando. Exactamente. Están enteradas y bueno, nos dijeron, nos trataron de mentirosos, de que no hay un recorte en el área de discapacidad del Ministerio. Y no es así. Todos sabemos que no nos están pagando. Y bueno, supuestamente iban a solucionarlo. Pero bueno, hasta que no lo veamos nosotros en nuestros ingresos, no podemos dejar de hacer estas movilizaciones. Bueno, más allá de si hay un recorte o no, hay en el camino alguien inhumano que no está considerando la gravedad del tema. Sí, ayer hablábamos. Nosotros podemos tener todo el amor del mundo y toda la vocación del mundo, pero no podemos comer con la vocación, lamentablemente. Y siempre, como digo, el hilo se corta por los más finos. Los chicos que necesitan, o las personas con discapacidad, que necesitan seguir con sus prestaciones, no pueden hacerlo por un recorte donde no corresponde. ¿Por qué no recortan en otras partes que sí sobra y no donde se necesita? Bueno, que aguante. Son unos cuantos que han mantenido el reclamo todo este tiempo. Exactamente. Queremos agradecer a los papás que se han solidarizado con nosotros y son las principales víctimas de esta situación, ¿no? Los papás, los vecinos de Concordia y todos los prestadores que vamos a seguir. Mientras tanto, no se solucione esto. Más allá del acompañamiento o el impacto que ha tenido a nivel nacional, a nivel local, ¿alguien se interesó? En realidad, los únicos interesados, como te decía, han sido los papás, algunos ciudadanos de Concordia que nos han apoyado y, bueno, un par de concejales que se acercaron. Pero, bueno, nosotros no queremos politizar nada porque en realidad no corresponde. Esto es para todos, para todas las personas con discapacidad, sin distinción del partido político.